Pérez y Diana León. Aquí empezamos con tema político-electoral. Javier Herbas intentará nuevamente llegar a Carondelet, esta vez con el movimiento Reto. Este miércoles anunció su precandidatura, tanto que Eduardo Maduri desistió de correr por la presidencia para apoyar a Otto Sollenhorstner, que hoy confirmó que también va. Antes por la izquierda democrática, esta vez por el movimiento Reto. El empresario Javier Herbas vuelve a la escena política electoral, para nuevamente intentar llegar a la presidencia. Así lo confirmó la mañana de este miércoles en una transmisión realizada en sus redes sociales. Les quiero comunicar que asumimos el Reto. El país necesita una democracia sólida, pero también es importante generar equidad. Y la equidad se logra con metas claras, un desarrollo económico solidario y productivo. Confío en que juntos podamos superar los desafíos que enfrentamos y lograr una sociedad más justa, inclusiva y próspera para todos. El momento es ahora. Ocurre una semana después de haber anunciado que no encontró un movimiento político que la auspicie, pero hubo un acuerdo con el movimiento Renovación Total Lista 33, fundado por el ex prefecto de Azuay, Paul Carrasco, antes llamado Podemos, con el que Carrasco también se candidatizó a la presidencia en 2021. En las últimas horas también se conoció que la comunicadora y abogada Diana Jacome acompañará a Jan Topic en la carrera por la presidencia. Yo me uno a un joven soñador que quiere transformar nuestro país. Y mientras unos se suman, otros desisten. Eduardo Maruri, quien iba a hacer la carta de Centro Democrático a la presidencia, declinó su precandidatura. La misma independencia con la que acepté la postulación, hoy la declino. Y ofrezco todo mi apoyo y respaldo a la candidatura de Otto Soler-Oster. Él finalmente confirmó su precandidatura. Hoy acepto la candidatura a la presidencia de la República. Lo hago con convicción y compromiso. Vamos a trabajar juntos para enfrentar tantos problemas y encontrar soluciones reales. Esta no es una decisión fácil, pero la tomo porque sería irresponsable ignorar los problemas que estamos enfrentando. Centro Democrático se pronunciaría en los próximos días. Aclaramos que el apoyo es personal del economista Maruri. Vamos a ir con candidato. Hemos descartado candidato propio, pero iremos en alianza. Y entre los movimientos preelectorales, Leonidas Issa deja claro que la Conalle no apoyará a ningún candidato de otro movimiento por fuera de Pachacútic. Nosotros no vamos a servir para garantizar fuerza política a ningún otro movimiento político. Esto ante la posibilidad de que Pachacútic apoye a alguno de los precandidatos que ya se conocen. La coordinación del movimiento no ha escondido sus conversaciones con Fernando Villavicencio, Yacu Pérez y también con Javier Herbas. Los vocales de la Judicatura y el juez de Pichincha procesados por presunto tráfico de influencias no podrán salir del país y deberán presentarse semanalmente ante las autoridades. Hoy se reveló un audio en la que los procesados hablan de reparto de notarías y otros procesos. Hay un pedido formal para que se apoye a hacer mostraciones. Yo quisiera que usted le revise el tema. El pedido iba direccionado al presidente de la corte de Pichincha, Gustavo Osejo, y según las investigaciones, el mensajero sería el juez Vladimir Jaya. Están tratando de negociar, pero ese es el punto de quiebre de mi giro. Juan José Morillo es uno de los integrantes de una conversación que dura una hora con 11 minutos y que ha sido judicializada. Y allí Morillo muestra sus oficios para sostener a la expresidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, en el cargo. Pide que el juez falle a favor y en el menor tiempo posible. Si es posible apoyar, que se la apoye en relación a este acuerdo, porque él ve que estas circunstancias no van a ir de vuelta a mí. La transcripción de esta conversación leída en su totalidad por parte de la fiscal general Diana Salazar en más de tres horas de audiencia de formulación de cargos, revela, sin embargo, otro tipo de prácticas de los vocales y jueces. La cita fue el 2 de junio del 2022, en una oficina de los hijos de Juan José Morillo, en el edificio Almagro Plaza, en el norte de Quito. La testigo del caso quiso curarse en sano y registró todo. Desde la defensa de Juan José Morillo no han descartado la existencia ni de la reunión ni del audio. No obstante, ponen reparos a la transcripción. De forma subjetiva ha determinado y atribuido conversaciones a personas cuando dentro del informe y dentro del expediente consta únicamente la identificación como voz masculina y voz femenina. Pero el audio relatado por la fiscal en audiencia es escandaloso. Juan José Morillo y sus visitantes muestran su poder. Hablan de política, de acercamientos, de cálculos, temas como reparto de notarías, cómo se le saca a Favara, hablando de un juez. Hay que sacarle al hijo y ese va a ser un golpe, dicen. Hablan del concurso de jueces en la Corte Nacional de Justicia, de los movimientos políticos del presidente de la Corte, de sus acercamientos y supuestas aspiraciones a ser fiscal del Estado, según Juan José Morillo. Y en el contexto de las investigaciones, Maribel Barreno habría intentado engañar a las autoridades presentando su agenda notarizada, intentando probar que ese 2 de junio estuvo en sesión presencial del Pleno de la Judicatura. Pero su versión se cayó de inmediato con la certificación del personal de la Judicatura. Barreno ese día se conectó vía telemática y claro, estaba reunida con Morillo y los jueces hablando de todo. Existió una reunión, pero no es como se pretende decir por parte de Fiscalía que Maribel Barreno alteró la verdad, sino cuando se llamaron a rendir versión, le preguntó sobre los hechos del 1 de junio. La reunión era el 2 de junio, pero no existe una normativa legal y constitucional que determine que reunirse es un delito. Al cierre de la audiencia no se aceptó el pedido de prisión hecho por Fiscalía. No obstante, el juez Javier de la Cadena dispuso la presentación semanal ante la autoridad y la prohibición de salida del país para los procesados Maribel Barreno y Juan José Morillo y para el juez provincial Vladimir Jaya. La instrucción fiscal durará 80 días. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se queda sin edificio para su funcionamiento. Guilherme Molazo firmó un decreto que dispone que el edificio ubicado en Santa Prisca, en el centro norte de Quito, sea devuelto al Banco Central. El decreto argumenta que la ley reformatoria impide al Banco Central del Ecuador proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras a personas naturales o jurídicas sin excepción alguna. Y continúa la emergencia en Esmeraldas. Muisne es uno de los cantones con cuantiosas pérdidas materiales por las inundaciones. Helen Quiñones está en ese punto para que nos cuente cómo está la situación a esta hora. Hola, Helen, te escuchamos. ¿Qué tal, Diana? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, nos hemos trasladado hasta el sur de la provincia de Esmeraldas, hasta el Cantón, Muisne, necesario por su gente porque también está afectada por los desbordamientos de los ríos y también por este duro invierno que se registra en la provincia de Esmeraldas. Hoy en la tarde nosotros hemos podido recorrer algunas zonas y les presentamos estas imágenes para que ustedes también puedan constatar. Algunas zonas están todavía bajo el agua y otras donde ya el agua pudo bajar. Están completamente afectadas. Hay viviendas que fueron destruidas por completo. Por completo, las autoridades de acá han informado que tampoco cuentan con los recursos económicos necesarios para poder enfrentar esta crisis que deja estas inundaciones. Y tampoco ha llegado la ayuda ni del gobierno ni tampoco de la empresa privada. Es por eso que también han hecho el pedido a través de nuestro medio de comunicación para que también se pueda canalizar la ayuda y estas personas puedan recibir ayuda. Otro de los temas que también pudimos constatar es que la planta donde se potabiliza el agua para distribuir en este cantón también se destruyó por completo producto de este tema, del desbordamiento de los ríos. Nosotros en nuestras próximas emisiones les estaremos contando este tema y también hablando con los vecinos. Por ahora quiero contarles que más temprano en la mañana estuvimos en el cantón Esmeraldas. Ahí recogimos también otros testimonios y revisamos otros barrios donde la situación sigue siendo crítica y complicada. Les presento un reportaje. El número de personas afectadas por el desbordamiento de ríos ocurrido el domingo anterior en la provincia de Esmeraldas sigue subiendo. Según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos con corte hasta la tarde de este martes el desastre natural deja 14.870 personas afectadas. En las 70 se equivale a 3.636 familias y viviendas en zonas de inundación contabilizadas son 3.066. Es el cuarto día desde que se registró la desgracia y el panorama sigue siendo complicado por la magnitud del problema. Las autoridades no han logrado atender a todos. Algunos barrios aún llenos de lodo, escombros y enseres dañados por el agua. Estamos activando los puntos de electricidad del servicio eléctrico de a poco porque conforme fue bajando el caudal del río nosotros fuimos a través de la empresa eléctrica y de su señor gerente activando el servicio barrio por barrio dependiendo de la necesidad. El domingo en la mañana don José Rodríguez se preparaba para desayunar junto a su familia cuando el río lo sorprendió. Dice que no es la primera vez que suben las aguas pero esta vez la emergencia fue diferente a lo que estaban acostumbrados. Nos dimos cuenta, ya estaba en medio a media pared, ya después arriba. Ese hueco que ustedes ven ahí es un ching que tuve que sacar para poder sacar a mi familia por ahí. Vivía a un costado del río Tiaune, dice que permaneció por dos horas en el techo a la espera de ayuda. Cuando en ese momento nosotros estábamos pensando que ya no íbamos a ir con todo, yo estaba complejo ahí con mi familia porque estábamos viendo como la iglesia se iba, se iba y no víamos el rescate y estábamos desesperados en ese techo. Doña Grace no estaba en casa. Cuando llegó de una cita a América ya no pudo ingresar a su unidad. Ahora bota por cuenta propia todo lo dañado para empezar desde cero. Impotencia. Impotencia. El día me voy a quebrumiendo en el oro. En estos sectores se podría generar una emergencia sanitaria si no se atiende enseguida, pues las alcantarillas se destruyeron y estas aguas ya se mezclan con el oro y generan malos olores. Retroexcavadora. Aquí en Emeraldas hay personas que son dueños de maquinarias. Una retroexcavadora para que nos quiten el sedimento desde la termo hasta allá. Estas escenas de dolor, tristeza por perder todo se repiten en Muisne y Atacames, donde incluso acá el agua aún no baja y las familias siguen damnificadas. Es necesario que siga llegando la maquinaria desde otros cantones del país y también desde el Ministerio de Obras Públicas para poder evacuar esta agua y también este lodo y así evitar la proliferación de mosquitos y que esto conlleve a otro tipo de emergencias en estas zonas. Volviendo al tema de Muisne, la situación se complica en el sector de Matambal. Aquí algunas familias, sus viviendas fueron destruidas. Nosotros mañana en nuestros noticieros de la mañana estaremos también recorriendo algunas zonas rurales de este cantón que también han sido afectadas por el tema de los desbordamientos de ríos. Esta es la información que puedo mostrar a esta hora de la noche desde aquí, desde la cabecera cantonal de Muisne. Milton, continúa con más noticias. Buenas noches para todos. Hola a ti también y gracias por el trabajo, Helen, desde Muisne, ahora Cantón, uno de los más afectados en Esmeraldas. Y bueno, seguimos hablando de Esmeraldas porque las familias refugiadas en los albergues mantienen actitud positiva después de la tragedia por la que atravesaron. Afortunadamente la ayuda sigue llegando y no se ha detenido. Vamos con Gregory Rosero hasta uno de los albergues al sur de la ciudad de Esmeraldas para que nos cuente detalles. Hola, Gregory. ¿Qué tal, estudios, amigos? Buenas noches. Así es, me encuentro en la unidad educativa Edilfo Benit Angulo. Esta también está funcionando como albergue. Aquí hay alrededor de unas 40, 50 personas que se están quedando aquí, que han sido damnificadas luego de estos sismos. Y a pesar de esto, las personas en esta unidad educativa se mantienen positivos luego de los desastres naturales ocurridos en la provincia de Esmeraldas. Nosotros tenemos un reportaje al respecto. Veamos. Con alegría y al ritmo de la marimba es como varias personas afectadas se mantienen en los albergues con actitud positiva y teniendo la confianza de que las cosas volverán a la normalidad. Bueno, ha sido una situación muy difícil, pero con la ayuda de Dios aquí estamos en pies y la ayuda de nuestros esmeraldeños que han hecho lo mejor posible para ayudar a esta provincia. El problema es que somos buenos vecinos, nos conocemos, pero sí hay muchas necesidades. ¿Entonces ustedes se ayudan? Nos colaboramos. Lo que falta es que nos retiren ya de allá, que ya no queremos volver allá. Ellos se mantienen en los albergues ayudándoselos unos a los otros. En la tarde suelen bajar hasta sus viviendas para rescatar lo poquito que les quedó luego de esta terrible tragedia que los dejó sin sus hogares. A conseguir el planta para trabajar porque se me fue toda la mercadería. ¿Pero la ayuda va a llegar de a poquito? Ojalá, pues Dios quiera. ¿Y a pesar de esto ustedes se mantienen? Claro, activos, sí, claro. ¿Cómo se están viviendo? ¿Cómo están comiendo acá? Aquí estamos con lo poquito que nos llega, estamos pasándola bien, gracias a Dios. Es así que esta tarde llegó la ayuda del gobierno hasta el sector de la Tolita 1 y en otros sectores afectados por el desastre natural que dejó a cientos de familias en las calles. La Secretaría de Riesgos, en compañía de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hicieron la entrega a los damnificados. Mientras tanto, las personas se empiezan a sumar desde otras provincias del país para de esta manera ayudar a los ciudadanos esmeraldeños que se quedaron en la interperie. Y bien, amigos, las raciones que envió el gobierno ecuatoriano esta tarde fueron entregadas en diferentes puntos de la ciudad de Esmeraldas. El día de mañana continuará esta entrega en los sectores que faltan. Cabe indicar que los jóvenes solidarios, los vecinos solidarios, se siguen sumando a esta ayuda, dándoles comida a las personas que se quedaron en la calle luego de esta terrible tragedia que dejó a cientos de familias en las calles. Hasta aquí mi informe, amigos, mientras ustedes tienen más en estudios. Buenas noches. Buenas noches, Gregory. Y todos los ecuatorianos nos tenemos que sumar a esta tragedia. También les contamos que más de 10.000 estudiantes de los seis cantones afectados por el desborde de los ríos en Esmeraldas no podrán retornar a clases mientras pase la emergencia. Según una evaluación hecha por el Ministerio de Educación, 31 instituciones educativas reportan daños. Le había comprado la lista a mi hija y miren, realmente no sirve esto ya para nada. Dayana es madre de dos niñas. Una de ellas está en primaria en una unidad educativa de Muisne. Con nostalgia muestra su casa totalmente vacía. Un par de hojas de un libro y un zapato de su pequeña es todo lo que le quedó. Se me ha inundado la casa, perdí muchas cosas, inclusive el zapato de mi niña. Uno se fue, el otro no está, estudia y por lo tanto no tengo con qué mandar a la escuela. Esta es la realidad de muchas familias en Esmeraldas que temen que sus hijos no puedan volver a clases este año. Pero también porque unidades educativas como estas en Muisne, por ejemplo, están bajo el agua. No hay forma de ingresar y en otras el caudal se llevó parte de la infraestructura. El Ministerio de Educación hizo una evaluación en los seis cantones afectados por el desborde de ríos y determinó que al menos 31 instituciones educativas resultaron afectadas. Dos de ellas desaparecieron por completo pues estaban al borde de dichos ríos. Además, hay otras 10 que no tienen mayores afectaciones, pero por el momento son albergues para acoger a las familias damnificadas. Algunas se encuentran afectadas en algunas aulas, otras en toda su infraestructura, otras por supuesto en los accesos que tienen a las instituciones educativas. Y muchas han perdido sus recursos educativos, especialmente el mobiliario educativo, estos son los pupitres, los pizarrones. El funcionario detalló también que debido a los daños en las unidades educativas, al menos 10 mil 476 estudiantes no podrán retornar temporalmente a clases. Esto hace que la educación a distancia cobre otro significado en este momento. Nosotros no hablamos de adquisición de conocimiento, sino de contención emocional. Además, este mismo jueves, el Ministerio de Educación hará un primer envío a Esmeraldas con uniformes y libros, los que serán entregados a los estudiantes que perdieron todos sus útiles escolares en sus viviendas. Y con ello, cuando llegue la hora puedan retornar a clases, ya que el año lectivo en la costa inició apenas en este mes de abril. Y las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Mosquito en Chone, en Manaví. Por esta situación, varios sectores se encuentran inundados, como Santa Rita, Alianza y Mosquito. El agua ingresó a diferentes viviendas de la zona, causando grandes pérdidas materiales. Además, por las fuertes precipitaciones, se reportó un deslave en la vía Chone-El Carmen. Así que tenga cuidado. A más de las elecciones presidenciales y legislativas, los ecuatorianos acudirán a las urnas a pronunciarse sobre la extracción petrolera en el Yasuní. Analistas económicos explican el impacto fiscal que conlleva esta decisión. El impacto económico que podría generar la prohibición de explotación petrolera en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, en caso de ser aprobada en la consulta de agosto, será un remesón que podría afrontar el próximo gobierno, pues implicaría una reducción del 12% en la producción petrolera nacional, con 55 mil barriles diarios de petróleo que se dejarían de explotar. Si uno analiza cuánto es lo que genera ingresos al sector público, porque parte va el presupuesto, parte va para Petrocodor, para otras inversiones, es aproximadamente 1.200 millones de dólares al año. Por lo menos iba a estar generando ingresos por unos 15 años. También se daría un impacto social, pues de acuerdo al analista económico Walter Spurrier, se omitió cómo se podría afectar a las comunidades que habitan allí. Las comunidades quichua y guaraní que viven en ese sector, se les acaba el apoyo económico de las rentas petroleras y que le da Petroecuador. Esas comunidades están muy preocupadas del impacto que van a tener sobre ellas. Solo en convenios de compensación, ellos dejarían de percibir 40 millones de dólares. La consulta en sí llega a 10 años retrasada, la pregunta. De acuerdo al director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes, José Hidalgo, para compensar este golpe fiscal, el gobierno podía apuntar por dos opciones antipopulares, incrementar el IVA o revisar el subsidio a los combustibles. Sería muy consecuente, sobre todo con el grupo que está promocionando la consulta, que es Días Unidos. Queremos defender el medio ambiente, hagámoslo por las dos vías. Reducimos la explotación petrolera, pero a la vez reducimos la demanda de combustibles que también son altamente contaminantes. Si se elimina el subsidio de la gasolina, para dar un ejemplo, se podría más o menos equilibrar ese costo. Ambos les preocupa que con la unificación de las elecciones anticipadas y la consulta, la ciudadanía desvíe su atención a los candidatos presidenciales y acude a las urnas sin conocimiento previo de lo que implica a la balanza comercial votar sí. Más de dos toneladas de droga fueron decomisadas por la policía en un operativo realizado esta madrugada en Guayaquil. Los paquetes de cocaína estaban encaletados dentro de una camioneta y otra parte estaba almacenada en sacos de yute en una bodega. Otro duro golpe al narcotráfico. Esta vez fueron más de 200 millones de dosis de cocaína que no llegaron al mercado internacional. Pues la Policía Nacional logró sacarlas de circulación antes de que sean enviadas vía marítima a Europa desde el puerto de Guayaquil. Y es que entre la noche y madrugada de este miércoles, gracias a la investigación del servicio antinarcóticos, agentes policiales y fiscales allanaron un predio ubicado en la cooperativa Vergeles, norte de la ciudad. En el que funcionaba un centro de acopio y bodegaje de droga. Efectivamente al interior de la bodega encontraba ya una camioneta debidamente acondicionada con 996 paquetes de droga, los mismos que iban a ser trasladados a uno de los puertos. Y no era todo. 1.052 paquetes fueron encontrados en otra bodega interna del sitio allanado. De ahí que la mercancía estaba rotulada con una decena de marquillas diferentes, explica Freddy Zarzosa, comandante subrogante de policía de la zona 8 que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán. Esto es un procedimiento de los traficantes con la finalidad de poder individualizar el número de paquetes y sobre todo la marquilla que tenía como destino final la persona que había adquirido esta droga. En el sitio fueron aprendidos siete sujetos, todos en nacionalidad ecuatoriana sin antecedentes penales. Tanto los detenidos como las evidencias fueron puestas a órdenes de la autoridad competente. Hasta la fecha, según el reporte general de la Policía Nacional, se han decomisado 46 toneladas de droga. 15 vehículos en promedio son robados diariamente en la zona 8 que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. A nivel nacional, en lo que va del año, se han reportado unos 4.700 robos de este tipo. Se los llevan en cuestión de minutos, de avenidas o calles principales, ya sea de día o de noche. Lo dejó estacionado de mañana, ya a las 5 o 6 ya no tenía el vehículo. Un tipo que se sube a mi vehículo con facilidad y ha dañado la seguridad que tengo en el carro, y es el pan de cada día. El robo de carros en Ecuador lamentablemente está en auge. Lo evidencian esta clase de videos que diario circulan en redes sociales, y también las cifras. Según los registros de la policía, entre enero y mayo de 2023, unos 4.700 carros han sido robados. La mayoría de la ciudadanía deja sus vehículos estacionados en calles que no tienen varias seguridades o falta de iluminación. Es donde ahí estos delincuentes aprovechan a escuchar los vehículos y a llevarse los mismos. La mayoría en el distrito metropolitano de Guayaquil, conocido como zona 8, que también incluye San Borondón y Durán. Aquí van más de 2.300 robos de carros reportados ya, lo que da un alarmante promedio diario de 15 casos. Ya son bandas organizadas que nos están afectando diariamente. Y la proliferación de anuncios de venta de autopartes no nuevas. De hecho, la policía ha descubierto dentro de talleres mecánicos allanados piezas cuya procedencia no se ha podido justificar. Pero lo más grave de esto es que muchos de los carros robados son utilizados en el cometimiento de otros delitos, como secuestros extorsivos, sicariatos o ataques con armas de fuego o explosivos. Inmediatamente deben acercarse a la fiscalía o a la policía judicial para que procedan a poner su denuncia. De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, solo entre enero y marzo de este año cerca de 3.300 denuncias por robo de carros se presentaron a nivel nacional. El 52% de ese gran total, esto es alrededor de 1.700 denuncias únicamente en la provincia del Guayas. Para hacer contraste, la Policía Nacional hace hincapié en la recuperación de carros robados. En todos los operativos que realiza la Policía Nacional se procede a la recuperación del vehículo. Las unidades halladas a nivel nacional en lo que va del año suman casi 2.800. Guayaquil, San Borondón y Durán son cerca de 680, lo que da un promedio de recuperación de al menos cuatro carros al día. Seguimos, el presidente Guillermo Lazo entregó esta mañana el tricolor nacional a los 18 deportistas de Olimpiadas Especiales que participarán en el Mundial de Berlín en Alemania del 16 al 25 de junio representando al país. Nos llenan de orgullo entregarles oficialmente la bandera nacional para que la impuñen con honor y amor por el país y que flamé muchas veces con sus triunfos. Así, los 18 deportistas de Olimpiadas Especiales que participarán en el Mundial de Berlín en Alemania recibieron la bandera nacional antes de partir a la cita deportiva que se desarrollará del 16 al 25 de junio. En la edición anterior en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, la delegación ecuatoriana consiguió ocho medallas de oro. Esta vez, la expectativa es mayor. Compitirán 7 mil deportistas de 190 países. Pero estoy seguro de que pondrán todo su corazón para dejar muy en alto el nombre del Ecuador como siempre lo han hecho. Nosotros vamos a dejar el alma, la vida y el corazón. Las autoridades destacaron los logros de estos jóvenes. Nos sentimos muy orgullosos de saber que en nuestro gobierno presidente los deportistas con discapacidad han brillado a nivel internacional. Polet Méndez, Anaís Méndez, Kiara Rodríguez, Emerson Chalá han logrado medallas en los últimos años que nunca antes ningún otro deportista con discapacidad lo había conseguido. La delegación ecuatoriana partirá este domingo.